La industria de camiones de carga pesada es una de las más vitales para la economía de los Estados Unidos. A pesar de que se ha producido un aumento de mujeres trabajando en este sector, sigue siendo una profesión dominada por los hombres. Según The American Trucking Association, hasta el 2020, menos del 6% de los casi un millón de choferes eran mujeres. Y en este selecto grupo de mujeres imparables se encuentra la mexicana María Adriana Anguiano Godínez. Soy troquera, trabajo para una compañía que estoy bendecida con esa compañía porque me dio la oportunidad sin tener experiencia. Es un trabajo de mucho cuidado. Manejo un tanque, pues la verdad yo de primero estaba aterrada. María nació en Ocotlán, Jalisco y llegó a Estados Unidos hace 22 años. Me vine buscando un sueño. Yo llegué aquí un jueves y ya el lunes yo estaba ya buscando trabajo, inscribí a mí yéndome a la escuela. Antes de este trabajo yo era doctor driver y yo trabajaba en el freeway. Esta madre de dos hijos a diario conduce por las calles y autopistas de Los Ángeles un camión cisterna cargado con magnesio con un peso de alrededor de 8 toneladas. Soy chofer de noche porque entro súper temprano. A veces que son las 2, 3 de la mañana y yo ya ando allá en el trabajo. Lo primero que tengo que hacer es chequear mi camión, que todo esté bien, que no tenga ningún leak de aire. Ningún cable suelto, que no tengamos para hacer cortocircuito o algo así. Que las llantas estén bien. Yo llego y yo cargo otro troque que trabaja para la ciudad y este troque va y lo descarga a las alcantarillas. Este producto hace que las alcantarillas se limpien y no huelan tanto. Y cuando llego, pues tengo mi parte de mamá, que llego a hacer de comer, limpiar, lo que sea. Y en el poco tiempo libre que le queda, esta mujer imparable se dedica a lo que ha sido su pasión desde que era una adolescente. Desde que tenía como 15 años. Me encantó desde cómo hacer un trazo, cómo se iba transformando un simple pedazo de tela para lo que era un vestido, o una blusa, o un pantalón. Gracias a su dedicación y talento, María ya ha logrado realizar su primer desfile de modas. Yo me inspiro, me inspiro mucho, mucho en la cultura chicana. Todo lo que tenga que ver con México, esa es mi inspiración también. Mi línea va más enfocada a los vintage, como a los 40, los 50 y todo eso, porque eso es lo que a mí me encanta. Y mientras hace realidad su sueño de convertirse en diseñadora de tiempo completo, María continúa cambiando el juego por las calles angelinas. Desde Los Ángeles, California, Mario Perea, Telemundo.